El siguiente vídeo tiene como protagonista a un personaje muy relacionado con una ciudad de Turquía. Dicha ciudad es de gran importancia por sus reservas petrolíferas y se encuentra al sudeste de Anatolia. Tiene un oleoducto que se extiende a lo largo de su provincia hasta la ciudad de Iskenderun, Antigua Alejandreta. ¿Sabéis cuál es el nombre de esta ciudad y provincia? Lo prometido es deuda. Dije que haría una retrospectiva de Batman y así voy a hacerlo. Con un poquito de retrasonar. El bueno del murciélago es probablemente el superhéroe que más adaptaciones tiene a imagen real, nada menos que 8 películas. Al menos que se hayan estrenado en España. Sin embargo, tengo la impresión de lo que más os interesa es escuchar mi opinión acerca de la última trilogía, la del Caballero Oscuro, que es la más recientemente estrenada. Si acaso en otro momento podemos abordar las otras 5 adaptaciones que quedan. No hace falta que explique quién es Batman, ¿verdad? El millonario Bruce Wayne, o Bruno Díaz en algunos países de habla hispana, pierde a sus padres cuando era niño a manos de un ladrón de poca monta y jura por ello dedicar su vida a combatir el crimen. Eso hace que me pregunte, si sus padres hubieran muerto a causa de un autobús, ¿habría dedicado su vida a luchar contra el transporte público? Si los hubiera matado a una furgoneta de reparto de leche, ¿habría consagrado su vida a luchar contra los lecheros? En fin, el personaje de Batman debutó en Detective Comics en el año 1939, en el número 27, inspirado en personajes como el zorro o el villano de la película de Bad Whispers. Al contrario que otros superhéroes, Batman no posee superpoderes y depende únicamente de su astucia y su entrenamiento para vencer a los criminales. Probablemente por esta razón sea uno de los superhéroes más populares. Después de una serie de exitosas cintas durante la década de los 90, Batman se dio un batacazo con la película Batman y Robin de Joel Schumacher en 1997. Tras este fracaso, Warner hizo volver al cruzado de la capa a su batcueva para que se echara una batsiesta prolongada. Esa batsiesta duraría hasta principios de 2005. Con el resurgir de las películas de superhéroes gracias a X-Men y Spiderman, entre otros, Warner pensó que era un buen momento para que Batman se levantara, se limpiara las batlegañas y se pusiera de nuevo su bat traje. Un nuevo equipo creativo se pondría manos a la obra con este proyecto, con el ahora famoso, pero entonces no tan conocido, Christopher Nolan como director y con David Goyer, guionista de películas como Blade o Dark City, al cargo de la historia. Entremos ahora a hablar de lo que realmente interesa, las películas en sí. En este vídeo abordaremos la primera entrega de la saga, Batman Begins. Batman Begins hace lo que ninguna película de Batman había hecho hasta ahora, narrar el origen del personaje. Lo máximo que habíamos visto en el cine era contarnos por qué Bruce Wayne se convertía en Batman, pero no cómo lo hacía. Conocíamos la tragedia, pero no lo que ocurría después, el viaje que lleva a Bruce Wayne a convertirse en el Señor de la Noche. Mediante flashbacks nos relatan cómo pierde a sus padres, cómo deja a Gotham para buscar la forma de combatir el crimen y cómo aprende sus habilidades. Y en la actualidad nos presenta sus primeras andanzas como superhéroe y cómo forma su alianza con el que será el comisario de policía James Gordon. Hace un tiempo alguien me preguntó cuál pensaba que sería la mejor adaptación de superhéroes al cine. Tendría que revisar varias de las películas y confeccionarme una lista, pero si me preguntaran aquí y ahora, lo más seguro es que diría que Batman Begins. Toman como punto de partida Batman Año 1 de Frank Miller, en la que contaban de nuevo el origen del personaje y sus primeras aventuras. Y a partir de ahí, redefinen el personaje de una forma muy sencilla. Se lo toman en serio. No serio del todo, después de todo hay ninjas en esta película, pero tratan la historia de forma verosímil. Como hemos dicho antes, Batman no tiene poderes, por lo que es más fácil añadir realismo al personaje, planteándose cómo podría alguien convertirse en Batman en el mundo real. Y eso es lo que hacen en la película. Como resultado, reducen a Batman a lo básico y le alejan de todos los elementos fantásticos propios de los cómics. Así, Bruce Wayne no viaja por el mundo estudiando con los mejores maestros de artes marciales, criminología, química, etc. En los flashbacks nos muestran que recibe una educación de primera en Princeton, para después desaparecer en los bajos fondos de diversos países de Asia y aprender cómo funcionan y cómo piensa un criminal. Por último, entra en la Liga de las Sombras, que perfecciona sus habilidades de artes marciales y le enseña a ser un ninja. Casi nada. Su Batcueva no tiene tres pisos y está llena de parafernalia como una moneda gigante o un dinosaurio como en los cómics, ni tiene un Batordenador gigante. Se limita a ser un agujero bajo la mansión donde guarda el Batmóvil, el traje y las herramientas cuando no está de servicio. Equipamiento que, por cierto, no se ha fabricado él solo. Los juguetes más tecnológicamente avanzados han sido tomados prestados de los almacenes de la división armamentística de Industrials Wayne y suministrados por Lucius Fox. Y los que sí se ha hecho él son bastante más artesanales, como esos Batarangs con forma de shuriken. Bruce Wayne tiene muchas habilidades, ha aprendido muchas cosas, pero no sabe de todo. Es un hombre con limitaciones. Incluso los inventos tecnológicamente avanzados resultan creíbles. La armadura, el Batgancho, incluso explican cómo puede planear con la capa. El Batmóvil deja de ser un bólido y se convierte en una especie de tanque ligero. Hasta explican los detalles de cómo fabrican la característica máscara de Batman. Uno de los mejores aspectos de Batman es su galería de villanos. Probablemente sea el personaje de cómic que mejores villanos tiene. Empezando por su peor enemigo, el Joker. Sin embargo, en esta película optan en su lugar por dos villanos que no habían sido adaptados todavía. Ras al Ghul y el Espantapájaros. El Espantapájaros no cambia excesivamente respecto de los cómics. Es un individuo movido en principio por la codicia más que por la demencia, pero ya al final de la película empieza a ser más parecido a su contrapartida de los cómics. Pero en cualquier caso no es un supervillano al uso que vaya gaseando a la gente con su toxina del miedo porque sí. Bueno, lo dejaremos en que no es un supervillano al uso. Sin embargo, la adaptación de Ras al Ghul es la que consigue ser bastante sorprendente. En los cómics es un ecoterrorista que ha logrado prolongar su vida durante siglos gracias a los pozos de Lázaro. Una especie de baños termales místicos desperdigados a lo ancho y largo del mundo que devuelve la vida y la vitalidad a los que se sumergen ellos. Incluso devolviendo la vida a los muertos. La pega es que solo se pueden usar una vez. En la zona de spoilers al final del vídeo lo comentaré en más detalle, pero basta decir que esta parte del trasfondo del personaje está muy bien adaptada. También añade el detalle de que la Liga de las Sombras sea en parte responsable del entrenamiento de Bruce Wayne, algo que no sucedía en los cómics. En las historias originales se conocen cuando ya es Batman y Ras al Ghul adivina cuál es la identidad secreta de Batman. Es así de listo el hombre. La reproducción de Gotham también merece una mención especial. Al contrario que Metrópolis, la ciudad de Superman, Gotham siempre ha sido una urbe con estilo propio, sobre todo en las películas de los 90, y en Batman Begins no es una excepción. En su mayor parte tiene aspecto de una gran urbe estadounidense como Nueva York o Chicago, con grandes edificios de cristal. Pero también tiene una zona pobre, los Narrows con aspecto de sucia y decadente, siempre mal iluminada y llena de vapor. Es el contraste de estos bajos fondos, estos Narrows con la arquitectura cristalina, los que le dan a este Gotham su aspecto singular, los que le dan entidad propia. Todos estos aspectos son los que realmente me fascinaron de la adaptación. Tienen en cuenta el trasfondo de los cómics, pero también añaden aspectos de cosecha propia, que no solo aporta cosas nuevas respecto a la mitología del cómic, sino que las mejora. La relación de Bruce Wayne con la Liga de las Sombras, la tecnología avanzada pero creíble, la falta de elementos fantásticos, todo eso da una vuelta completa al universo de Batman. Pero no solo el diseño hace grande a esta película, tiene un reparto de actores colosal. Está Michael Caine como el mayordomo de Bruce Wayne, Alfred, Morgan Freeman como Lucius Fox, su aliado dentro de Industrias Wayne, Gary Oldman como James Gordon, el que será aliado de Batman en la policía, Liam Neeson como Dukar, el mentor de Bruce Wayne en la Liga de las Sombras y muchos más, todos actores reconocidos. Y por supuesto Christian Bale como Bruce Wayne y Batman, famoso ahora en gran parte por su papel en esta película y las que le siguieron. Tiene pinta de Playboy, pero también sabe darle la rabia, la intensidad que tiene el personaje cuando se enfunda el traje. Quizá la única que no me convence mucho sea Katie Holmes como Rachel Doe, uno de los pocos personajes inventado para la película. No es porque sea inventado, no es porque no aparezca en el cómic, es porque es un personaje que es poco más o menos que el interés romántico barra damisela en apuros de la película y no pasa de ahí. Es un personaje un tanto soso. Le veo pocas trabas a esta película, tiene un buen ritmo narrativo, una historia bien hilada, como adaptación no podía ser mejor, unos buenos actores, un estupendo tema musical, obra de Hans Zimmer. Quizá la única pega sea en las escenas de lucha, que son bastante caóticas y apenas se puede apreciar nada. La culpa de esto parece estar en el traje de Batman de Bale, ya que tenía problemas para moverse bien con él. En resumen, Batman Begins es la hostia. Tiene un buen argumento, buenos personajes y es una buena adaptación. Para mí esta película es cojonuda. Como es lógico, el éxito de este reinicio de la franquicia llevó a una secuela unos años después. Secuela que dio mucho que hablar. El caballero oscuro. Próximamente, la siguiente parte de la retrospectiva. A la misma marmota ahora, y en el mismo marmota canal. Creo que a estas alturas todo el mundo habrá visto la película, pero por si hay que verás, acaso hay algún rezagado que no lo haya visto todavía, aquí comento algunos aspectos que son un poquito de spoilers. La inmortalidad de Ra's al Ghul es un aspecto bastante curioso. Hacer que el villano principal sea un hombre que lleva prolongando su vida varios siglos choca con la intención de hacer realista la película, pero lo resuelven de una manera ingeniosa. El tipo es totalmente humano, pero alimenta la imagen de ser inmortal y lo consigue con trucos y engaños, utilizando dobles para enmascarar su verdadera identidad. Ra's al Ghul nunca muere, porque el que tienes delante no es el auténtico. Es un poco como el héroe Phantom, el hombre enmascarado. Parece que vive para siempre, pero en realidad es más de uno, una persona distinta cada vez. Así Henry Dukar hace creer a la gente que trabaja para Ra's al Ghul cuando en realidad es él Ra's al Ghul. El hombre interpretado por Ken Watanabe es un señuelo. Batman hace algo parecido, utiliza su imagen e inventos para hacer creer a los criminales que es más que humano. Y Ra's al Ghul hace lo mismo, pero con más sentido estético. Excepto en el tema de la medio perilla que lleva. Pobre Ken Watanabe. Me pregunto si parte del deber de hacer de Ra's al Ghul es llevar esas dos tiritas en la cara. Parece que se haya cortado afeitando y se haya puesto trozos de papel higiénico. Aparte de eso, hay ciertas partes de la trama que me resultan un poco extrañas. La Liga de las Sombras quiere destruir la ciudad de Gotham por ser un nido de corrupción, con lo que dan a entender que es la ciudad más corrupta y decadente del planeta. ¿Me vas a decir que una ciudad estadounidense está en lo más alto del ranking de corrupción por encima de países que ni siquiera han oído hablar de los derechos humanos? Debe ser que la Liga de las Sombras no consulta mucho el listado de ciudades más corruptas del planeta. Eso que hace discriminación positiva a la hora de elegir sus blancos. También es un poco raro aquello que cuenta de que trataron de destruir Gotham en el pasado mediante la economía, con lo que la crisis económica que menciona en el principio de la película lo provocó la Liga de las Sombras. ¿No es un poco extraño e incluso hipócrita por parte de la Liga de las Sombras que acusa a Gotham de ser un nido de corrupción cuando en buena parte ha sido culpa de ellos? ¿Y si intentaron destruir la ciudad mediante la economía? ¿Por qué esperar unos 20 años para finalizar el trabajo? ¿Por qué retrasar tanto el plan? Hablando de retrasos, no retrasemos más el final de este vídeo. ¡Hasta la próxima!